Las imágenes se difundieron en redes sociales. Se trataba de dos sujetos a los que les prendieron fuego luego de que cometieran un asesinato en la parroquia Leonidas Plaza, en Bahía de Caraques, del Cantón Sucre. No se encontró ni armas de fuego ni el vehículo en que se trasladaban estos presuntos sicarios. Los tres sicarios llegaron en una motocicleta y con arma de grueso calibre dispararon a quemarropa en contra de Alexander Mendoza, alias El Gordo, quien se encontraba en un vehículo. Dejándolo malherido, sus amigos y familiares lo trasladaron hasta el hospital, pero allí solo se comprobó su muerte. El señor al cual vinieron a victimar acaba de fallecer. Yo me estoy trasladando en este momento hasta el hospital para hacer el levantamiento de cadáver respectivo. Existen indicios de cartuchos 223. Impactaron más de 12 balas a la persona que se encuentra fallecida en el hospital. Entre tanto, el populacho agarró a dos de los tres asesinos de Mendoza y luego de un cruce de balas con los delincuentes, fueron incinerados, como se aprecia en los videos. El conductor de la motocicleta alcanzó a huir con rumbo desconocido. En el lugar, nadie quería dar información a la policía. No sé, no sé, no sé. No fueron conozco bien a los personajes. Hasta el sitio llegaron equipos especializados de criminalística y dinased, quienes recopilaron la información. El área donde ocurrió el suceso fue acordonada y custodiada por unidades especiales del GOE y HUMO. Las dos personas, presuntamente sicarios, caen de la motocicleta y son ajusticiados por los ciudadanos de aquí del sector. Según la información, Mendoza registraba antecedentes penales y tenía menos de tres meses que había salido de la cárcel. Con estos tres asesinatos en este cantón, Manaví registra 196 muertes violentas hasta la fecha. Los cadáveres fueron llevados hasta el Centro de Ciencias Forense, en Manta. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.